Estas imágenes pueden ser similares en las escuelas granmenses. Se trata del cambio de atributo de los pioneros de tercer grado para recibir la pañoleta roja que los acredita como pioneros José Martí. Sin embargo, para los alumnos del Seminternado 1º de Enero de Bayamo, tienen la peculiaridad de ser escenario de la actividad provincial. Cantos, himnos, banderas y pañoletas ondearon con más vigor en homenaje al natalicio del titán de bronce y el guerrillero heroico. Ellos saben del compromiso en la nueva etapa pioneril. Estoy muy orgulloso de esta pañoleta roja. Esto solo sucede en nuestro país socialista, donde lo más importante en nuestra revolución somos los pioneros. Yo tengo que estudiar más, tengo que hacer muchos deberes. Por ejemplo, voy a tener acampadas, dormir en la escuela. Que muchos niños de tercero, segundo y primero y preescolar no han hecho eso. Y me siento muy orgullosa de haber ingresado a la organización. En la provincia, más de 9.000 estudiantes recibieron el Triángulo Rojo, inspirados en Maceo y Che, porque se saben continuidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.